La población del distrito de Santa María en la provincia de Guaura, durante años se ha visto afectada por los cortes intempestivos de energía eléctrica de parte de la empresa Adinelsa. Ante ello, la congresista Vivian Olivos trabaja en buscar soluciones desde el Ministerio de Energía y Minas. Gracias a los buenos oficios de la congresista, sacamos la cita. Como ministerio se puede regularizar esto. En los últimos años, la municipalidad distrital ha estado a cargo de la administración de la energía eléctrica, pero sus esfuerzos son insuficientes. Por tal motivo, se busca realizar un convenio que permitirá que la empresa Adinelsa se haga cargo para solucionar los cortes intempestivos a raíz del estado crítico del sistema eléctrico. Se ha quedado en la administración, en la municipalidad y lamentablemente como municipalidad no estamos en la capacidad de administrar este sistema y por ello es que hay muchas deficiencias. Los beneficiados serían los pobladores de El Paraíso, San Agustín de Puñón, La Tablada y El Solitario. Ellos muchas veces hicieron denuncias. Sin embargo, para este convenio se otorgará un periodo de gracia a Adinelsa para que Osindermin ajuste su medida de fiscalización mientras se hacen las mejoras. No darle una carta en blanco definitivamente a una empresa. Más de las veces se va la luz. En lo que podemos nosotros reponemos la luz, pero todo el sistema ya está para dar un mantenimiento general. Probablemente va a tener una serie de multas y lo que quiere es un periodo de adecuación o un periodo de gracia. Se logra agendar que la próxima semana los involucrados se reunirían con Osindermin en el Ministerio de Energía y Minas. Y hemos llegado al acuerdo que el día lunes 4 va a ser convocado Osindermin, mismo Adinelsa, con el Ministerio de Energía y Minas. Existe la predisposición y un gran avance para dar solución a las zonas rurales que tanto lo anhelaban. Estamos totalmente predispuestos. No obstante, también hemos quedado que de manera definitiva ya el distrito va a entregar un acta de transferencia hacia Adinelsa el día 20 de septiembre. Trabajando todos con la congresista, la municipalidad, en aras de que este entendimiento haya y se pueda transferir definitivamente sin mayor inconveniente. Gracias. Gracias.